El mercado de fichajes se mueve, no va a esperar a que termine la temporada y ya vemos la noticia en punto pelota. De Gea, portero del Manchester United, ya negocia su fichaje por el Real Madrid. Empiezan, como digo, a moverse las secretarías técnicas, los clubes, bueno, en este caso, la planificación deportiva. Recordamos que el Real Madrid, después de que le quitaron la sanción de no poder fichar en el mercado de verano, pues se está moviendo y una de las prioridades, Miguel Navarro, Antonio Moedano, es la de reforzar la portería. Y de Gea, como venimos informando ya hace bastante tiempo en punto pelota, es la gran prioridad del Real Madrid. Miguel, ¿qué te parece? De Gea, bueno, pues está empezando ya a negociar con el Real Madrid y parece ser que el Manchester United se ha abierto a esa negociación con el club blanco. Sí, yo creo que obedece un poco quizás a esas negociaciones que no terminaron de ir a más por el tema del FAX hace un par de temporadas. Yo creo que el Madrid hace bien, creo que es un momento crucial de cara al verano para intentar cerrar traspasos y que luego no se te compliquen y se te termine yendo a agosto, incluso allá el 1 de septiembre. Y yo creo que hace muy bien el Real Madrid intentar fichar un portero como de Gea porque yo creo que es la posición más débil que tiene el Real Madrid. Aunque últimamente Keylor Navas está haciendo buenas actuaciones, también hay que decirlo, pero yo creo que el tema de Keylor Navas, yo creo que de Gea aumenta muchísimo el nivel de la portería del Madrid y entiendo perfectamente que el club blanco vaya allá intentando cerrar un traspaso antes de que Mourinho, digamos, quiera cerrar filas. Bueno, pues ha hablado Antonio Miguel de Keylor Navas, Keylor Navas que tuvo paradas importantes en el Clásico frente al Barcelona y ahí demostró un poco en un partido de máxima dificultad que estaba para ocupar la portería del Real Madrid. ¿Ves que es necesario fichar a Gea? Yo creo que sí, que quitando que Keylor Navas es verdad que contra el Bayern de Muni y sobre todo contra el Barça salvo al equipo, bueno, salvo en parte porque al final acabo perdiendo, pero sí que es verdad que mostró su mejor nivel, que parece haber perdido. El año pasado con la Champions fue fundamental, pero creo que de Gea, aparte de que tiene más presente y más futuro, es una acción de mucho más nivel. Creo que Florentino Pérez sabe que además su llegada sería un boom para la plantilla blanca y Cidal lo necesita. Está claro que al final no puede dejar nada al azar y la portería en una posición muy, muy, muy delicada. Yo creo que al final cuando la defensa que tiene Real Madrid con la llegada de Vallejo, con el futuro de Carvajal, a ver qué pasa con Teo, con Marcelo Asentado más que de sobra, la portería sería un punto muy, muy importante para reforzar. Bueno, pues están de acuerdo Miguel Navarro y Antonio Moedano en que el fichaje de Gea sería una prioridad. Vamos a ver ahora si están de acuerdo en el precio, porque se habla de que Gea no va a costar menos de 50 millones de euros en Inglaterra. Miguel, hablan incluso de 70 millones de euros o más. ¿Crees que sería una barbaridad pagar esas cantidades, 60, 70 millones de euros por un portero? Yo creo que si se paga 70 millones de euros, intentar vender eso a la aficionada del Madrid es algo complicado, porque es un traspaso muy, muy elevado. Pero si a lo mejor el fichaje de Gea costara, pongamos por caso, 50, 55 millones de euros, y a eso habría que rebajarle el precio de lo que vas a sacar porque los navas, es una manera bastante más suave de vender un fichaje que aún así sería caro, porque 50 millones o 55 o 60 millones de euros por un portero es un fichaje muy caro. Pero sí es verdad que, claro, si le aumentas o le restas el precio que vas a sacar porque en los navas, pues seguramente sea un fichaje que se vería con buenos ojos a nivel económico por parte de los aficionados del Madrid. A nivel deportivo se ve bien, es perfecto. Antonio, ¿es una locura pagar más de 50 millones de euros por un portero, aunque sea de Gea? Vista la inflación que hay y sobre todo los precios que se mueven, yo creo que por de Gea al final es un jugador de primer nivel top, que al final es lo que te cuesta, no lo vas a sacar por menos de 60 millones de euros, lo raro sería lo contrario, sacarlo, que el United lo vendiera por 50 kilos, yo creo que al final eso, tienes que jugártela, tienes que apostar, aunque es verdad que el Real Madrid es el último fichaje quitando a Cristiano Ronaldo los que más paga, precisamente no son los que mejor rinden. Bale ya hemos visto las lesiones, James que pasa lo que pasa, con Kaká pasa lo mismo, yo creo que con de Gea al final hay que apostar mucho más sobre seguro, no tiene lesiones, cumple siempre y yo creo que hay que poner la pasta sí o sí. Bueno, pues así está todavía en el mes de abril la situación de la portería del Real Madrid, con movimientos que ya se están sucediendo en torno a la figura de David de Gea, siempre fue la prioridad de Florentino Pérez del Club Blanco para dar el relevo a Iker Casillas, no se pudo concretar, se fichó a Kiko Casillas y luego a Keylor Navas, y al final parece ser que va a haber otro intento, lo estamos analizando y les vamos a seguir informando en Punto Pelota todos los días sobre cualquier movimiento, operación, negociación, conversación, cantidades que han hablado Antonio Moedano y Miguel Navarro sobre esta posible operación que parece ser que va a ser una de los grandes culebrones del verano. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué piensan del posible fichaje de David de Gea, si creen que pagar más de 50 millones de euros es una locura, si creen que hay que reforzar la portería, si hay que vender a Keylor Navas o de Gea, es mejor, peor que el portero costarricense. Como les decimos siempre, déjenos todos estos comentarios, su opinión de debate en nuestro canal de Punto Pelota, suscríbanse a Punto Pelota Tube, y si les ha gustado este vídeo, pues nos dan un me gusta.